todas y cada una de estas acciones. El gobierno respecto a este tipo de medidas ha sido muy cauto y siempre prudente de tener esta comunicación con el comercio establecido y estamos abiertos también a perfeccionar y a mejorar esta medida. Pero sí quiero decir puntualmente, por supuesto que fueron notificados, han sido comentados y hay buenos comentarios también de este proceso de ordenamiento en esa zona de 5 de mayo. De mí se acuerdan, vamos a lograr este ordenamiento y vamos a hacer de toda esa avenida una avenida ejemplar de comercio establecido, de arte, de cultura y por supuesto de buenas ventas también para los comerciantes también de esa zona del centro histórico.